Seguimos con Mario Parmizano, con su trío Time Track de Chic Corea. Bueno, te cuesta elegir... Un funk de aquello, sí. Bueno, vos decías, ¿no? Somos un power trio. Vienen del jazz, del rock y el encuentro de una música que permite... Bueno, en Chic Corea hay que decir que hay dos grandes agrupaciones, ¿no? La acústica y la eléctrica. Exactamente. Bueno, esta es obviamente de la Electric Band. Y es una diversión total, Lucas. Sí, es una de las influencias más grandes para mí. Y Dave Wekel, el baterista de Corea. Y Patitucci, ahí. Y Patitucci, por supuesto. Y tocarlo con el maestro. Y los maestros. Y hacer estos temas que no los hace nadie. Claro, no los hace. Esa es la posibilidad que Mario nos da, ¿viste? A veces agarra unos temas que son dificilísimos. Sí. Y nadie se anima realmente a encarar por ese lado. No, pero imagino que después... No es que digo que esto sea fácil, pero después de algunos temas de Piazzolla, cuando llegás al funk decís, ¡ah! Sí, sí, sí. El asfalto. Claro, sí, sí. Es volver un poquito más a las esencias de la adolescencia, ¿no? De tocar otro tipo de música. Y has tocado estas músicas, imagino, delante de sus propios autores e intérpretes, como Chico Aurea, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de compartir escenario en dos ocasiones, tocando con Aldi Meola. Y después, bueno, en la grabación de un disco que se llamaba The Consequence of Chaos, lo grabamos en el 2006. Ahí también hay un tema que grabamos. Estamos los dos. Bien, un día Mario Parmizano se encuentra tocando y enseñándole Piazzolla a un guitarrista norteamericano, pero de raíz flamenca, Aldi Meola, que además te transforma en una especie de, bueno, especie no, productor, productor asociado, arreglador. ¿Cómo fue tu crecimiento? ¿Qué sentís que te aportó? ¿Qué vivencias tenés con esta experiencia con Aldi Meola? Mirá, fue realmente increíble el cambio, porque, bueno, esto fue en 1993 y yo venía de participar en la grabación de la música de Tango Feroz. Lo habíamos hecho con David León y dos meses después estaba en Nueva York por comenzar la grabación de un disco con Aldi Meola donde yo hacía los arreglos y fui productor asociado y estaban, los músicos eran Steve Gadd, Peter Erskine, Mark Johnson, en fin, John Patutucci, todos tipos que yo había leído sus nombres en la contratapa de los discos y ahora estaban, yo le estaba dando las partituras de ellos para que... Ahora es algo habitual, pero en los primeros días había que, me imagino, hacer una especie de control mental como si necesitas muy alto y dices no mires para abajo, no mires para abajo. Sí, no, no, es pánico, claro, totalmente, sí, 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 seguro, era demasiado. Un poco de vértigo. Demasiado porque, bueno, el cambio fue abrupto, en muy poco tiempo y encima de entrar a un estilo de música que yo no estaba en ese estilo, digamos. Pero tenía los elementos y las herramientas se ve para poder entrar. Tenían, claro, una formación clásica que me ayudaba muchísimo a entender y a poder interpretar temas de 17 páginas. Claro. Era una demencia. ¿Cómo es Aldi Meola a la hora del escenario? Sobre todo cuando logra... ¿En qué momento le metés el germen piazol a él? ¿O él ya lo traería? No, él ya lo conocía, lo conoció a Astor. Y él tenía una comunicación por carta en ese entonces. Ok. Donde él me mostró, Dimeola me mostró una carta que le había mandado Astor diciéndole que había compuesto Tango Suite y que quería grabarlo con él. Hoy en día, al Dimeola lo tiene en un cuadro en la oficina, esa carta de Piazola. Uno piensa en los músicos argentinos y ustedes tres son clara expresión de eso. Y la verdad que, es más, en las nuevas generaciones uno ve tipos jovencísimos, muy formados, con experiencia. Digo, hay una matriz de músico argentino y además con estas nuevas generaciones que, no sé, parece que tienen una antena con el jazz en particular. ¿Cómo ves la escena local? ¿Y qué pasa con los músicos argentinos fuera de la Argentina? Bueno, digamos que la aparición de escuelas de música popular influenció mucho para que los chicos aprendan el lenguaje del jazz y también internet facilitó todo. Porque los chicos tienen acceso a ver todos los videos de los músicos, libros y cuanta información ande dando vueltas la tienen al alcance de la mano. Antes en todo un poco más precario, había que tocar arriba del disco. Sí, transcribir, ¿no? Con el lapicito, la goma. Les pregunto, vos hablabas de Wekel, pero si te pregunto por otros bateristas que no sean Wekel. No, no, bueno, yo soy amante del jazz en general. Me gusta Jacques Dejonet, no sé, Paul Huértico, porque me gusta Pat Messini. Claro, Vinicolayuta es uno de los máximos exponentes de la batería, Dennis Chambers. Todos esos bateristas yaceros fusioneros me encantan. Pero también me gustan otros. Mario, te llevo al Teatro Colón. Estuviste ahí también haciendo la música de Astor. Sí. fue inolvidable eso. Realmente, todos los sueños que tuve, la realidad me dio muchísimo más. Fue inolvidable y pudimos hacer, junto con el director Francisco Noya, que es profesor en Berkeley, en Boston, esta presentación en el Teatro Colón, junto con Lucas y Jorge Oz en ese momento, que después hicimos una gira por toda Argentina, fue inolvidable. Eso mismo después lo hicimos en Bulgaria con el maestro Noya también y bueno, está la posibilidad de hacerlo ahora en 2018 tanto en Estados Unidos como volver a Rusia y también a algunos lugares de Europa. Bien, la docencia también está dentro de las actividades de Mario Parmizano. Este es un trabajo, bueno, en realidad el trabajo es para los alumnos, hay que ponerse a estudiar lo que hay acá. Son algunos consejos para facilitarle la vida. Bueno, pero está bueno, me parece que hay momentos en los que uno, cuando dio con ese buen maestro o una página de un libro que le sirvió después para resolver alguna situación musical, ¿no? Absolutamente. Yo estoy muy agradecido a Elie Zahn que me invitó a este libro que trae consejos musicales de ejercicios y también un repaso de mi carrera. Bien, hablamos ahora de eso que pasa en el escenario, ¿no? Gente profesional que está en la elite de una música que involucra desde lo clásico al jazz y al tango y uno sabe que hay margen de error. ¿Qué pasa con los errores? Cuando, no sé, una distracción, algo en el sonido, algo en el público, bueno, ¿cómo se vive arriba del escenario con la posibilidad de que las cosas no salgan siempre como uno planeó? Claro, como uno quiere. Mirá, el otro día estaba viendo un reportaje que le habían hecho a Pedro Aznar cuando yo tocaba con él en el 86, 87, por ahí, que le preguntaban justamente eso. Y, bueno, también lo escuché en músicos de Estados Unidos como Herbie Hancock, por ejemplo, que él no corrige la toma. Si hubo algún pifi o algo, lo deja así como está. O sea, que prioriza, privilegia el fin, la sensación que tuvo. Y el momento, ¿no? O sea, de guardar la fotografía, la imagen del momento tal cual como fue. Tal vez es una grabación, pero en el vivo si te quedas muy pendiente del error, te vas a seguir tropezando. Sí, es complicado, sí, sí. El otro día, casualmente, tocamos en el Parque Centenario y fue una invasión de insectos porque por el contexto del parque y las luces tremendas, y realmente fue difícil porque en un momento era más espantarte que se te caían. Sin embargo, bueno, uno trata de ser profesional y convivir con lo que está pasando. Con la situación, claro, estabas tocando y ¡paf! En un momento tenías un piquito caminándome por la cabeza, una locura, no puedes tocar así. Pero bueno, uno convive con todo eso. Pienso la música como algo que puede ser tomado como una vocación, como un trabajo, como una misión, algunos lo sentirán más místico, pero si la música fuera una maestra, ¿qué les enseñó hasta acá? ¿Qué enseñanza siente que les ha aportado? En mi caso, es todo la música. La música me conectó con gente grosa como Mario, Damián, y es mi medio de vida porque yo también me dedico a la docencia, además, y mi pasión, o sea, es más que una maestra en sí, es parte de mi vida en mi caso. Mario. En realidad, yo agradezco cada mañana, cada mañana porque creo que la música me curó de un montón de cosas y me hizo estar más en armonía conmigo mismo y con el universo y poder disfrutar de tocarle el alma a la gente, como te decía antes, llegar al corazón de las personas y la sensación de que te agradezcan con los ojos llenos de lágrimas a veces porque le tocaste el corazón, ya sean italianos, rusos, japoneses o lo que sea, eso me dio esa alegría de apreciar de vivir haciendo lo que amo. Te saco un segundo de Piazzolla y del jazz y te llevo a tus años de... Bueno, no es que hayan terminado, ¿no? Pero decías que con Le Bon, estuvo acá Le Bon, hablamos con él, también un hombre muy sensible, y agradecían estos mismos términos que vos decís, ¿no? Tu relación con el rock argentino, un rock que cumple 50 años y vos participaste en una cantidad importante, porque también está Le Bon, pero también Pedro Aznar y bueno, Chilina Garre y tantos otros. Contanos un poco de eso. Bueno, de ellos guardo los mejores recuerdos y yo fui muy afortunado porque, digamos que cuando yo estaba a mis 20 años, aprendí de ellos. Entonces, tuve la oportunidad de rodearme y de aprender de artistas de los tops de ese momento de Argentina, que eran David, Pedro, Silvina también. Y ahora has cruzado escenario con Charlie García, Pineta y demás. Hemos tocado, hemos tocado con Luis Alberto, tocamos tres o cuatro veces. De hecho, hubo una formación muy especial que se hizo en el paseo a la plaza una vez que tocábamos Badalá, Jota, Morelli, perdón, el Negro Colombre estaba en batería y este, Luis Alberto y yo. Ese fue el cuarteto. Bueno. El Negro Colombre, Badalá, Luis Alberto y yo. Y con la invocación a Luis Alberto, Spineta los invito a ponernos de pie. Ustedes vayan para el escenario. Qué bueno. ahí seguimos tocando. Mario, ahí te busco en el escenario. Gracias, Mauricio. Vaya. Amigas, amigos, se trata de eso, de escuchar música, hablar con los artistas que nos cuenten sus historias, sus viajes, su encuentro con la música. Hay más Mario Parmizano, estamos en Estéreo y suena así. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias por ver el video. 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 Gracias.